¡Suscríbete! 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 Continuamos en la medida, es el tercer día y estamos firmes y de pie para continuar. ¿Han tenido respuesta a su... Solo amenaza, hemos tenido así un pronunciamiento de una autoridad que le hemos indicado que vamos a asistir, está buscando la mediación, que es el director del trabajo, para que podamos constituirnos. La parte afectada debe estar presente y van a ir los delegados respectivos de parte del sindicato y la autoridad, como viene a ser el secretario de Salud y el gerente, al no haber dado solución, han sido convocados de forma directa a través de una citación por esta autoridad que es el director del trabajo. ¿Cuántas personas hay en huelga y si se van a sumar? Somos cuatro personas, esperamos que en el día de mañana puedan sumarse seis o siete personas de las cuales se han provecho de pronunciamiento para que puedan aumentar lo que es el piquete de huelga de AMPA. ¿Sin embargo, el doctor Urenda dijo que mañana iban a atender ellos con normalidad del área de emergencia? Bueno, ellos... La emergencia nunca se ha frenado, lo único que no se está atendiendo es consulta externa, ellos indican que van a atender con estudiantes. Y bueno, si esto se permite en cuanto a seguir improvisando a la salud, a poner más en riesgo, yo creo que ya es una situación que trasladamos, pues, qué le parece a la población, ¿no? Y si ellos van a seguir contundentemente en que no quieran que nosotros eliminemos esas famosas programaciones, esa petición clamorosa que hacemos por todos los pacientes como por nosotros mismos, porque es un recargo laboral bastante fuerte y una retardación de atención para los pacientes, es que no tiene ni un poquito de corazón por la tercera edad. Que lamento mucho, cree él, que no va a llegar a esta etapa tan dura, donde ellos necesitan mucho más atención, pero sobre todo calidad y calidez. ¡Solución, solución, solución, solución!